Un día más y despierto Tengo veinte y me siento muy viejo Yo sé que está mal Entrar en desesperación Todos me dicen que puedo Que tengo veinte y que no estoy muy viejo Pero todo está caro Todo es confuso y no estoy bien Y la frustración me da Un perro insomnio noche tras noche Mi cabeza da vuelta No sé por qué Quiero saber ¿Qué puedo hacer Para que escuchen mis canciones Y me puedan ver Que aquí estoy soñando Y puedan saber Que I can't stop Que aquí estoy Que aquí estoy Un día más y despierto Tengo que lograr este intento Es mi única opción Y el último verso que escribiré Pero la frustración Pero la frustración No me da Un perro insomnio Noche tras noche En mi cabeza da vuelta No sé por qué Quiero saber ¿Qué puedo hacer Para que escuchen mis canciones Si me pueden ver Que aquí estoy soñando No, 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 no Pero que aquí estoy ¿Qué aquí está? Que aquí estoy reprimiendo todo lo que siento Los planes ahí están pero me está comiendo el tiempo No sé, no sé qué es lo que debo hacer Que aquí estoy creyendo que sigo creciendo Pero al dar un paso retrocedo y no comprendo No sé, no sé qué es lo que debo hacer Agonizando mi esencia divaga en el tiempo Solo estoy yo Solo estoy yo Pasan los días y todo se vuelve más lento Solo estoy yo Solo estoy yo No sé, no sé qué es lo que debo hacer